El muralista José Clemente Orozco, el escritor Juan José Arriola, la escritora mexicana y dramaturga, Refugio Barragán de Toscano, todos ellos tienen algo en común. Son de Ciudad Guzmán Jalisco, también conocido como Zapotlán el Alto. Hola, yo soy Chocho y en mi canal siempre te presento una cerveza artesanal de preferencia y hoy te tengo en este mes patrio una cerveza muy mexicana, así que quédate conmigo en Agua Cerveza. Y sí, estamos en septiembre, mes de la patria aquí en México y siempre trato de presentarte una cerveza que sea muy mexicana, de hecho la cerveza anterior tú la viste, era bastante mexicana, de Querétaro. Las que te presento hoy es de la cervecería Colombo de Zapotlán, de Ciudad Guzmán Jalisco, te decía, y son unas cervezas muy mexicanas porque están basadas en un personaje regional de una historia, de una leyenda de ahí de Ciudad Guzmán, que me pareció súper interesante. Ahorita te platico un poquito de todo ello, pero mira, ellos ofrecen una variedad de estilos bien interesantes. La Forajido Coffee Dry Stout, la Smoked Black IPA, English Pale Ale, la Mestiza Agave Ale, la Coffee Porter, la Outmill Stout, la Zapotlense Blondale, la Zapotlense Lager Clara, pero la que te tengo hoy es la Irish Red Ale. Así que va a ser buenísimo. Pues sí, te comentaba, el nombre de Colombo de esta cervecería viene, la tomaron, de una leyenda que si a cualquiera le preguntas ahí en Ciudad Guzmán quién era Colombo, Vicente Colombo, ellos te cuentan la historia porque es una leyenda y muy regional, pero que aparte, esta escritora y dramaturga, Refugio Barragán de Toscano, escribió un libro muy famoso que se llama La Hija del Bandido, que trata de la historia y todas las vivencias de Vicente Colombo y su hija María, te invito a que lo leas, es un libro corto y muy, muy interesante. Y bien, esta cervecería es bastante joven, la fundó principalmente Andrés Álvarez, él como estudiante de ciencias químicas, le pidieron que desarrollara un proyecto de fermentación y se le ocurrió hacer una cerveza que en su momento se llamaba Sur, nada más cerveza Sur, nunca se imaginó que ese proyecto escolar se iba a convertir en esta cervecería tan exitosa que a más de 10 años o el próximo año, en 2023, va a cumplir 10 años ya como marca Colombo, fuera tan aceptada y tan reconocida y que ya la puedes encontrar en muchos supermercados, así que éxito para ti Andrés y tus dos hermanos que se unieron a tu proyecto. Entonces amigo, déjame te presento la Colombo Irish Red Ale, un cervezón, las Irish Red Ale, como su nombre lo dice, son cervezas que originalmente se crearon en Irlanda y han tenido mucha aceptación, casi todas las casas cerveceras procuran en algún momento tener una y es una cerveza con un cuerpo medio y muy deliciosa, porque tiene maltas tostadas, entonces le da un sabor especial. Vamos a ver qué tal el color. La combinación de maltas blancas y maltas tostadas, le dan este tono cobrizo. Mira, ojalá que contraluz se pueda ver, pero sí, tiene unos destellos carmesí. Carmesí, también llamado rojo de grana, es un color rojo purpurio vivo que también puede describirse como un carmín muy vivo. Muy bonitos, generó una espuma muy pequeña, pero tiene persistencia y es de color un tanto cremosa, está muy bonita. Déjame la veo contraluz, así se ve rojiza, está muy bonita la cerveza. Y permíteme olerla, y te describo, ahí te voy contando. Ah, tonos a frutos rojos, se perciben muy bien los esteres. Esteres, aromas frutales generados típicamente por levadura, aromas a plátano, pera, manzana, miel, rosas y hasta solventes. Está muy suave, te invita a beberla, su olor te invita mucho a probarla. Se perciben también las maltas, caramelo. ¡Wow! Huele muy, muy rico esta cerveza, ¿eh? Así como a ciruela pasa, como a frambuesa, no sé, hay algo frutoso, algo de esteres que se percibe muy apetitosa. La voy a probar y te cuento. Muy sutil, muy suave, el cuerpo es ligero a medio, la carbonatación prácticamente no te perturba, está muy rica. Me gustó mucho, 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 está deliciosa esta cerveza. Muy afrutada, es de un dulzor que para nada es intenso, no es molesto, es seca al final y se percibe lo ligeramente amargo de la malta tostada. ¡Wow! Una buena interpretación de cervecería Colombo. La verdad es que está muy rica. El final es largo, ligeramente amargo. No es molesto, es una cerveza bien consistente, la verdad. Me pareció balanceada. Pero, de verdad, si yo pudiera decir que me gustó más, es el olor. Y la sequedad que tiene, de verdad que está fascinante esta cerveza. Te invito a que la pruebes. Como maridaje, que no lo pude tener por el día de hoy, pero sugieren que sea carne de puerco. Imagínate algún platillo de carne de puerco, quizás un brisket. Sería buenísimo con esta cerveza. Un brisket con un buen pan. ¡Wow! Pues la Irish Red Ale estuvo exquisita. Pero no me quiero quedar con las ganas de probar esta Colombo Oatmeal Stout. Entonces, ya ni te la voy a catar, solamente la quiero probar por el gusto de ser yo. Y quiero agradecerle mucho a Rocío Vergara, que me trajo varias de estas cervezas. No todas, pero varias. Y también quiero agradecerle a mi amigo Eric Rosenwinkel por el hospedaje. ¡Wow! Mira nada más amigo, que belleza de Oatmeal Stout tenemos aquí. Y tiene unos aromas que ya te las describiré más adelante. Por lo pronto me quedo a disfrutarla. Así que quédate conmigo en Agua Cerveza. Hola, este anuncio es muy importante. Por favor, dale click en este enlace de YouTube. Es un video que me hicieron de sorpresa mi madre de 88 años, su hermana Paulita. Y también estaba mi tía Mireia, pero no pudo por salud. De una sátira a mi canal de Agua Cerveza. Te invito a verlo, está buenísimo.